Con el objetivo de contribuir a la inclusión social y equiparación de oportunidades de niños y niñas en situación de discapacidad y atraso en su desarrollo, es que la Junji y el Senadis dieron inicio oficial al programa de Primera Infancia y Atención Temprana 2016 en el Jardín Infantil Chincówe de Pueblo Nuevo. Y esto lo llevamos a cabo contando con dos duplas de profesionales, un kinesiólogo y una educadora diferencial. Esta dupla apoya específicamente en la especialidad que se requiere de acuerdo a la necesidad educativa que tenga este niño o esta niña. En la ocasión se presentaron a las duplas de kinesiólogos y educadoras de diferencial, que trabajarán con los párvulos en los jardines infantiles. Además, con la instancia para conocer detalles de la intervención que realizarán los profesionales con los niños y niñas que presentan barreras para el aprendizaje y participación. Nosotros como estrategia utilizamos el juego porque se propone tal como Junji lo propone, el juego es una media y una estrategia para alcanzar los aprendizajes de los niños. Se ha observado según los estudios que la acción a través del movimiento involucra la conexión nerviosa de este sistema para poder facilitar todo lo que es el desarrollo tanto psicomotor, pero también el desarrollo del lenguaje. El programa que en la región permitirá atender a 40 párvulos considera cuatro ámbitos de intervención para lograr una intervención integral. Trabajo con equipo educativo, con familias, redes de apoyo y con niños y niñas. Solo cuatro regiones del país cuentan con dos duplas de trabajo. Este convenio viene a fortalecer el trabajo que hemos desarrollado en conjunto con Junji, ya que este año contamos no solamente con una dupla, sino que con dos duplas, por lo tanto aumentamos nuestra cobertura. Don Magaray es la madre de Francisca Gallardo de tan solo cinco años, quien tiene síndrome de Down, y ha venido trabajando con este programa desde años anteriores. Ha mejorado lo que es lenguaje, adaptación e interactuar igual con sus compañeros, que igual le ha servido muchísimo, digamos. Cabe señalar que desde el año 2016, la Junji Araucanía ha obtenido importantes mejoras en la ejecución del programa de primera infancia y atención temprana, gracias al convenio firmado con Cenadis. De esta manera, y con la transferencia de recursos a la Junji, se logrará una intervención en 11 jardines infantiles en la región, beneficiando a un total de 40 menores en edad parvularia.